¿Qué es lo que se llama Leónel Fernández? Leónel Fernández está a punto de enfrentarse a un adversario, un enemigo totalmente desconocido. Uno que ya padeció y sufrió porque fue atacado por este o por estos, es Hipólito Mejía. En su momento también el mismo doctor José Francisco Peña Gómez fue atacado por este adversario político. Y ahora le toca el turno a Leónel, no sin antes recordar a Danilo Medina, quien también fue atacado por este adversario. Estoy hablando de la familia Castillo. Bueno, durante meses Vinicito ha venido atacando gradualmente la figura de Leónel Fernández. Y lo ha hecho a través de consejos que no son tal cosa. Son más bien advertencias que con cada día que pasa, con cada hora en la cual se da un paso para concretizar la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo, Vinicito deja ver las intenciones. Y cuáles son, bueno, que si Leónel Fernández pacta con el danilato, o bueno, con el PLD, que ellos llaman danilato, porque hay que decir algo. Vinicito pinta a Danilo como una figura hegemónica en el PLD. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ahí quienes están mandando en ese partido ahora mismo son Abel Martínez y se ha colado Gonzalo Castillo. Hay que decirlo. Tal cual planteamos nosotros. Cuando Danilo vuelva, si es que vuelve, pero cuando él vuelva, el PLD que él va a encontrar será uno muy distinto al que él dejó. Pero, Vinicito dice danilato. Y al decir danilato, según la conclusión lógica de su relato, lo que queda es que Leónel pactó con aquel que lo traicionó, con aquel que lo aplastó en el año 2020 e impidió que él volviera a ser presidente. Y con cada día que pasa, el ataque se va haciendo más visible. Y ya no nos queda duda. Cuando esa alianza se formalice, cuando la opinión pública sepa de qué va el asunto, quién va a ser el candidato vicepresidencial, quién va a ser el candidato presidencial, que si Abel, que si Leonel, que si Omar, etc. Cuando eso quede plasmado, ahí es que Leónel Fernández va a saber si el gas pela. Porque como bien dijo Vinicito en una ocasión, nosotros no llenamos una guagua, pero tapiamos 20. Oigan lo que dijo Vinicito en una ocasión, no te llenamos una guagua, pero tapiamos 20. Y es verdad, señores, es verdad. No existe en República Dominicana un clan más contundente de cara a sus ataques en el ámbito político que la familia Castillo. Eso es una realidad. De esa familia hay que reconocerle su mérito. Ha jugado un rol de peso en el tema migratorio. Eso hay que reconocérselo. Pero hay quienes no suelen estar de acuerdo con el tipo de política de confrontación que usan de cara a las figuras a las que les ha tocado estar o ser adversas. Por ejemplo, incluso en su momento, ahora que recuerdo, Hipólito Mejía también recibió el ataque de la familia Castillo. Literalmente hablando, se puede decir que el único político en República Dominicana que no había conocido lo que significaba estar en el radar de la familia Castillo es Leónel Fernández. Y todo apunta a que la historia de Leónel con esta familia va a terminar mal. Porque si hay algo que la familia Castillo tiene es memoria. La misma memoria que utilizó el doctor Mariano Vinicio Castillo, mejor conocido como Vincio, cuando le tocó ver por primera vez a Leónel Fernández en el programa El Gordo de la Semana defendiendo la tesis de que se había dado un fraude en las elecciones dominicanas del año 1990 en las cuales a última hora se descubrió que había ganado Joaquín Balaguer y no el profesor Juan Bosch. Vean ese video en YouTube, vean la reacción del doctor Vinicio Castillo, Vincio, al encontrarse, al estar presenciando la locución, la explicación que hizo Leónel Fernández ahí junto a Freddy Veras, estaba también este señor Felucho Jiménez y otros compañeros de partido. Usted puede ver, puede apreciar la impresión tan honda, el impacto que ocasionó Leónel Fernández en aquel entonces con unos 36, 35 años de edad, la impresión que causó en Vincio. Que usted ve que se quedó deslumbrado con lo que allí expuso Leónel Fernández. Es ese mismo Leónel que ahora tendrá que conocer una versión que él hasta ahora desconocía de la familia Castillo, su versión de adversarios. Todo este tiempo los conoció como amigos, colaboradores y ahora justo a partir del momento que se concretice una alianza que tiene del otro lado a Danilo Medina, le tocará conocerlo como enemigos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar. Por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. No llores, no vayas a llorar. Yo estoy conmovido. ¿Conmovido? Sí. Ella me conmueve. Yo me quiero reír. Yo me quiero reír, güey. Ella, ella. Yo me quiero reír. Ella, ella me conmueve. Yo me quiero reír. Solo ella. Pero les voy a decir una cosa, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Quieren hacerse millonarios? Es bien fácil, y sobre todo en Estados Unidos. Abran una religión. ¿En serio? Abran una religión. ¿Por qué? ¿Por qué abrir una religión para hacerse millonarios? En Estados Unidos son libres de impuestos. No pagan ni un impuesto las religiones. Tú te puedes comprar lo que tú quieras a nombre de la religión que tú quieras, y no se fiscaliza, no pagas impuestos. Puedes comprar propiedades, terrenos. Es más, puedes invertir dinero en la bolsa, y no te fiscalizan. Por eso es que los pastores como esta señora Ten, que por cierto es dominicana, de San Francisco de Macorís. ¿De San Francisco o San Pedro? San Francisco. San Francisco de Macorís. Por eso es que en Estados Unidos hay pastores multimillonarios, que tienen jet privado, mansiones. Porque allá no hay forma de que el gobierno se meta contigo cuando tú abres una religión. Cualquier religión que ustedes quieran. Cualquiera. Y métete a cursos de arte dramático, como lo que yo vi ahora. Aprende a llorar. Aprende a enfatizar las vocales para que cuando hables, los niños del maíz, los hijos de los niños del maíz. Empodérate. Entonces tú puedas ser una pastora y te puedas hacer millonaria. Como esta... ¿Tú crees que ella es millonaria? ¿O por lo que cobra en su conferencia? Por lo que cobra, que tú me estás diciendo que las conferencias que cobra, va a cobrar como 200 mil dólares por... Pero déjame decirte algo de eso. Pero esa contribución para su ministerio, para seguir haciendo obras de bien. A propósito de esto, la señora va a estar en México el 21 y el 23 de abril. El 21 en la Ciudad de México y el 23 en la Ciudad de Jalisco. Guadalajara. Guadalajara, Jalisco y México, en la Ciudad de México. Que por cierto, no va a estar en cualquier teatro, güey. O sea, en la Ciudad de México se va a presentar en el Teatro Metropolitan. Ah, pero el Metropolitan es famoso. Ah, ya tuvo, bueno. El Metropolitan es... Las grandes bandas. Las grandes bandas. Las grandes bandas. No solamente de rock, pero se caracteriza un poco porque casi todas las bandas de rock internacional... No solamente Toquicha. Van a... No solamente Toquicha. Van al Metropolitan en México. Estamos hablando... Es un recinto... Bien. Un recinto de muchas personas. Yesenia Ten. O sea, Yesenia Ten, entonces, es la... Va a estar ahí, güey. Es un rockstar del cristianismo. Va a estar allá porque... Rockstar del cristianismo. Una productora mexicana, una de que hace espectáculos, la invitó. Que por cierto, ya ahí yo me confundí porque tú me dijiste ayer una información de que ella va a cobrar casi 180 mil dólares por esas dos... Sí. Conferencias. Por esas dos dramas, por ese show. Por esas dos presentaciones. Porque para mí es un show cirquero. Eso que hace ella, para mí es un show cirquero. Se supone que va a cobrar 180 mil dólares. No sé de dónde lo sacaste. Pero hoy entré a la página de Instagram de la productora que está organizando el evento en México, esta productora mexicana, GK Producciones, y dio un comunicado antes de ayer donde dice que quien se está haciendo responsablemente de todo lo económico es la productora mexicana. Que la pastora Ten no está recibiendo ni un peso. Espera. Oye, así dice, así dice el comunicado de prensa que está en la página oficial de la productora en Instagram. Que ella va a dar esa conferencia gratis. Se la invitó, ajá, se la invitó, y ella va a ir a hacer estas presentaciones en México. Pero yo te manté el enlace. Sí, pero te estoy hablando que ahora la fuente oficial, o sea, quién va a producir ese evento, esos dos eventos, esa casa productora que es mexicana, hizo el comunicado de prensa que está en su red social, en Instagram, diciendo que la pastora Ten no va a recibir nada económico. Que todo es, todo lo está manejando la productora. Entonces, yo ya... Eso yo no entiendo, o sea... Ya me confundí yo con la información que leímos ayer, ¿no? Y qué raro que eso sale, que la casa productora salga aclarando eso después que sale la noticia de que esta señora se iba a meter 184 mil dólares. Es que debe de ganar algo, güey, porque, oye, la pastora Ten tiene 3 millones de seguidores en Instagram, güey. O sea, son muchas personas. 3 millones tiene. Ella es una influencer. Y, obviamente, que la gente va a pagar, la gente va a pagar... En el continente. Oye, la gente va a pagar, la gente... Mira los precios de los boletos que me metí a Ticketmaster, que es donde están vendiendo los boletos. Van desde 700... Ticketmaster es como aquí el... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí, güey, 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 para tickets. Güey, para tickets, es lo mismo. El boleto más barato cuesta 760 pesos mexicanos. ¿Cuánto es eso aquí? Eso es más o menos como... Doscientos y pico de dólares. No, no, no menos, porque está a 18 pesos el dólar. Son como... 70 dólares. Como 70 dólares, o una cosa así. Y el más caro, y el más caro cuesta mil y pico de pesos. O sea... Disculpa, pero ahí se cae la mentira de la casa productora. Bueno, espérate, a eso voy, a eso voy. La casa productora saca este comunicado, pero entonces entro a la página de Ticketmaster para ver los precios de las taquillas. Por eso te digo que el mínimo es de 760 pesos y el más caro mil y pico de pesos. En el Teatro Metropolitán caben más o menos como 7 mil personas. Bueno, pues entonces, eso es lo que van a justificar, que esos fondos van a ir... Para la producción, para la producción, viáticos y viajes y todo eso. Ellos van a justificar muchas cosas, o en el peor de los casos, que sería el mejor de los casos, como donación para la iglesia fulano de tal o la de ella misma. Bueno, si lo hace gratis, porque bueno, por lo menos está haciendo un chin congruente con lo que dice Dios y la religión y todo lo que ella profesa con lo que va a hacer.